Nos encontramos con nuestro amigo Serafín Arroyo, que es el director del Departamento de Haceo Urbano de este Ayuntamiento de Moca. Serafín, existen algunas quejas por el asunto de la recogida de basura, puntos específicos como Villa Carolina 4, 3, algunas partes en el centro de la ciudad, en la prolongación Sánchez, en algunos puntos donde ustedes tienen algunos contenedores estratégicos montados, entonces se forman micro vertederos. ¿Qué es lo que está pasando, Serafín, con la recogida de basura? Fíjate, en los últimos días hemos tenido algunos problemitas con los camiones compatadores que recogen esos contenedores, problemas mecánicos, pero ya gracias a Dios los camiones están en la calle ya, y queremos anunciar también que se han comprado dos camiones nuevos compatadores, grandes para instalar ese sistema, y pues estar seguro que nosotros no vamos a tener problemas con esos contenedores. Los contenedores verdes, que ha sido una misa de salud para nosotros, porque nos ayuda a controlar más fácil la basura. Ok, entonces, ¿estos camiones ya le entraron todo el sistema para poderlo levantar y todo esto, o están en el proceso? Mira, anda un camión en la calle ya, trabajando en este mismo momento, también tenemos otro acá que llegó ayer, posiblemente de hoy a mañana tienen el sistema para levantar esos contenedores. Lo que queremos decirle a la ciudadanía es que vamos a tener esa área donde están esos contenedores totalmente controlada. Como está la ciudad, se nos puede armar un vendedor en cualquier momento, pero tú puedes estar seguro que nosotros estamos en la disposición de resolver ese problema. Donde quiera que haya basura, nosotros estamos ahí. Entonces, ¿estos camiones que ha adquirido el ayuntamiento son propios o son rentados? No, es una compra que ha hecho el ayuntamiento para paliar el problema de recogida de basura. Con esta incorporación de estos dos nuevos camiones, ¿entienden ustedes que mejorará bastante entonces la eficiencia de la recogida? Va a estar totalmente controlada la recogida de basura. Lo que queremos decirle a la ciudadanía, que nos ayuden. Pues yo digo que nos ayuden, porque muchas veces no nos quieren ayudar. Nos improvisan petederos en lugares donde no deben improvisarlo. Nos sacan la basura los días que no deben sacarla. Y también nos tiran escombros y ramos sin avisándolos. Que por favor nos avisen. Nosotros hemos dado un millón de veces los números de teléfono. Y el número de teléfono del ayuntamiento es una cuestión pública. Todo el mundo lo sabe. Al igual que los teléfonos míos. Que por favor que nos llamen. Que nos hagan petederos. Que la salud es limpieza. Y limpieza es salud. Entonces, vamos a vivir en salud. Vamos a vivir limpios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!